Hola, soy Sofía, quiero invitarnos a mi show este jueves en el cajero de tiras que está en la cordesa, es a las nueve de la noche, y está, está bien, está padre, y a los primeros ocho que lleguen, a los primeros, les voy a regalar todo el día, todo el día, todo el día, y espero irnos por ahí, espero, espero, estirar, estirar, estiraremos ahí, ok, y este, y ya, eso es todo, gracias, ¡Váquenme de aquí! ¡Gracias!